Me contactó el comprador. Ha duplicado la oferta. ¿Realmente quiere la zapatilla? Bueno, y quién no, ¿no? Pero ya te dije, el dueño no la quiere vender. ¿Qué quieres que haga? ¿Robarla? Bueno, ya tuve. ¿Qué haces? Cris, explícame. ¿Qué ha pasado? A él no tienes que reclamarle, sino a mí. ¿Ah? Quería darte una sorpresa y... Arruñar el almuerzo, el momento. Lo siento mucho. ¿Tú la hiciste? Cris me asesoró, pero parece que no seguí bien sus instrucciones. Buenas tardes, don Gilberto. Ah, linda muchacha. ¿Cómo estás? ¿Tú sabes casualidad tendrá cajas que me puedas regalar? Si me das un tiempito, te las traigo al tantito. Claro, claro. Qué tonta. ¿Cómo se me ocurre competir con Charo en su terreno? La comida. Esa confrontación solo se puede ganar de una manera. ¡Vamos a la pista, pihuicho! ¡Pihuicho! ¡Pihuicho cruza la pista! ¡Quieres conmigo! ¡Pihuicho! 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 ¿Qué pasó? Compadre, atropellamos al pihuicho. Ah, la pista y Milti no lo vi. Me distraje. Lo siento, Félix. No le oigo respirar. Creo que le he perdido, pihuicho. Estabas advertida. Concéntrate, vaca. No te des maíz. Y sal por donde viniste. ¿Tú vas? ¿Qué me vas a decir ahora? No entiendo. ¿Qué quiere que le diga? La que no entiende soy yo, Charo. Siempre pensé que era la más inteligente de tu familia. Jamás hubiera pensado algo así de tu parte. Señora Francesca, disculpe, pero creo que no es el momento más oportuno. ¿Por qué terminaste con Coqui? Ah, ya se enteró de todo el chisme. Bueno, supongo que entiende que no estoy pasando un buen momento, ¿verdad? Quieres conguisar a mi marido por el estómago, ¿no? ¿Otra vez con eso? Te lo pregunté una vez y me lo negaste rotundamente. Pero sigues con tu plan. Por eso terminaste con Coqui. ¿Qué plan? Por Dios, ¿cuándo va a entender que su marido no me interesa? Por favor. Yo estoy muy consciente de que mi Diego alborota el gallinero. Señora, señora Francesca, me va a disculpar, pero su Diego a mí solo me genera incomodidad. Me parece una mala persona, un tipo desagradable. No entiendo cómo ha podido fijarse en alguien como él. Yo jamás lo haría. Qué bien actúas, Charo. Te felicito. Le voy a pedir, por favor, si fuera tan amable, que no vuelva a mi casa. Y menos a buscarme para hacerme un escándalo por un chaufa. Es ridículo. El chaufa es tu caballo de Troya. Conozco a los de tu familia. Te voy a estar vigilando. Toma chocolate. Toma, toma, toma. Toma chocolate. Toma, toma, toma. Que le encanta la princesa. Quiere chocolate. Que le gustan las preciosas. Quiere chocolate. Ay, ay, ay. En el arasco. Un poquito de seguridad por aquí. Un poquito de seguridad por allá. Y esto dice. Soy bonito. Ey, soy lampiño. Ey, pero esto no es de niño. Soy bonito. Ey, soy lampiño. Ey, pero esto no es de niño. Ey, 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 ey. Bamboleo, 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 bamboleo. Échale. Ahí está. Un poquito de seguridad. Ay, ay, ay. Voy a ponerme elegante. Por aquí, por allá. Ay, ay, ay. Bueno, no es mala idea. Echale un poquito de sobrante a las tabas. Para que vuelan ricos también, ve. Ay, ay, ay. Creemos con elegancia. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Y no me vayan para. Nananananana. Tan, na. ¡Oh, qué fe! Francesca-san Genki-desca ¿Todo bien? No, nada está bien Quizás Giro pudiendo ayudar No te preocupes, Giro Me las arreglo sola Mmm, Francesca-san no almorzando, ¿eh? Peter-san cocinando rico chaufa ¡No quiero chaufa! ¡Basta de chaufa! ¡Estoy harta del chaufa! ¡Aquí no se menciona la palabra chaufa! ¡Ahí! Giro tampoco buscando chaufa Siendo mejor... ¡Ya, Kimes! ¡Sss! ¡Otra cosa! ¿Qué te tomaste? Ya, 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 ya me te pedía ¡Oye, tú te vas a sacar de mi casa, de mi cuarto! ¿Qué tienes? Chaufa, es que no es lo que tú crees, te lo juro No, 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 no Por si acaso yo no te voy a dar eso que estás pidiendo con tanto deseo No, no te lo voy a dar, por favor Estamos en mi casa, o sea, está mi familia ahí ¿Qué tienes? ¿Estás loca? ¿Qué cosa? Anda, vete a tu mansión y métete en un baño de abuelada Para que se te pase hoy Oye, tampoco, tampoco ¿Qué cosa? ¿Deseas mi cuerpo, sí o no? No ¿Entonces qué hacías debajo de mi cama como una vulgar acosadora? Te muevo la fermona, ¿sí o no? No Oye, Juan, Juan, ¿estás bien? Ah, sí, sí, mano, sí, sí Me estaba cambiando Escuché gritos Ah, sí, es que partí a la cama con mi video meñique, mano Ah, su madre, eso es lo horrible Llamo a mi mamá para que te ponga guillantel Ah, no, 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 gracias, mano No, no, no lo necesito ¿No te voy a dar el pasaje que te puso eso en el posto, pues, cuando te caíste? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿O qué habla ya? Manito, anda nomás, anda, anda, anda ya Ok Se fue ¿Qué hacías acá hoy? El comprador ha doblado su oferta, Joel ¿Ah? Te quiere pagar 20 mil dólares ¿20 mil cocos? Sí O sea que si vendemos la dos son 40 cocos Ah, Joel, solo les interesa una Es un concepto de honestidad metafórica que algunos compradores aplican Uy, Joel, nos conviene a los dos Sí, tú dices No, no sé, manita, la verdad que yo aprecio mucho mi edad Joel, para ti es una zapatilla, pero para mí es un salvavidas Es la oportunidad de volver al mío artístico Además nos conviene a los dos, piénsalo No sé, no sé si a los dos, pero soy sincero Déjame, déjame, déjame pensarlo Joel, no hay timo para pensar el copo Pero hay que ir en la zapatilla, ya ¿Por qué crees que me metí a tu casa? Es que siempre hay tiempo, manita, siempre hay tiempo Un ratito, déjame pensarlo Es que mira, es una hermosura Lo siento, de verdad Ya está bien, está hecho Vuelta, papá Perdón, ya, ahora sí ya ¿Me puedo ir? Sí, ya te puedo ir a tirar Venga, venga, venga Vamos a la costa Chao Me ha visto calato Ahora se me va a pegar con mi man Paso Me salvaste la vida Ay, lo veo horrible Ay, mi amor Macarina Gilberto Fui por tus cajas Pero cuando regresé ya te habías mandado a mudar No, Gilberto Lo que pasa es que Me llamaron por teléfono Mi amigo El que quería las cajas me llamó Y me dijo que no se preocupe Que muchas gracias Más bien disculpe por irme así Bueno, lo he hecho, he hecho, está Bueno, disculpe, permiso Bien rara esa muchacha Anda medio chaladita Lástima porque es muy bonita Edición de Anandar En Sé, lo he hecho, está Como ven ensive Lástima, Iscribete Escribete Mens En 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 Explan En En Ent